Bueno, ustedes saben que desde hace un tiempo he dicho en varios videos que yo no hago intros, no he hecho intros y tampoco he hecho saludos, porque como les digo no soy youtuber, estoy actualmente en esta onda subiendo videos gradualmente a youtube, pero lo estoy haciendo con sentido de querer hacer, de editar los videos para ver cómo se ven, cómo los podría yo editar, qué le podría agregar, qué le podría quitar y todas esas cosas. Este es otro video también de parte de ser informativo, también va a ser para ayudarme en eso, por lo menos yo aquí tengo mi teléfono aquí grabándome y de este lado tengo la computadora grabando el escritorio. Y esto lo estoy haciendo para que me vean y vean mi expresión a la hora de yo poderles explicar cualquier cosa y así por lo menos cuando yo les explique, quiera explicarles algo, se los explico también por acá. Una de las cosas que he subido contenido a youtube respecto a las encuestas es que cuando yo lo hacía era por intención de ayudar a una que otra persona, eran videos en privado, yo los subí y después los borraba si no los cambiaba, los tenía subidos pero que a mega. Ya después con el tiempo los subí yo a youtube, ya los dejé público y hay personas que están interesadas y otras que no. Hay otras que dicen, me han inscrito, dicen oye borré los videos, no sea sapo, entonces yo digo no, no los voy a borrar porque son muy buenos para la gente para que se informe. Hay videos que no tienen muchas vistas y esos videos son los que deberían más bien tener visitas, o sea deberían tener más visitas y no las tienen. Porque es como decir el preámbulo para poder empezar a hacer una encuesta, imagínate, quieren empezar a ganar dinero de una vez, de un solo golpe y no es así. Y más que en estos videos aquí en youtube, youtube ha sido una búsqueda para que ustedes vean más o menos, por ejemplo, tengo aquí un tipo que dice, así se gana dinero haciendo encuestas. O este de los lentes o tengo este que es una aplicación traduciendo, bueno, este tipo habla de que eso es mentira. Y la mayoría de estas personas, el que yo sigo más que todo es a este, Probador Cartier River, la mayoría de estas personas son, básicamente son españoles, son mexicanos. Allá, por supuesto, tienen sus paneles, les dan encuestas, entonces no tienen ningún inconveniente porque prácticamente no usan nada de lo que nosotros usamos aquí en Venezuela. Ellos ya tienen, ya con su conexión es suficiente, ya ellos si quieren pueden escribir, hasta lo pueden escribir en español sin tener la necesidad de hacer encuestas en inglés. Ya con el español ya lo tienen. Claro, hay encuestas de España que también están en español, es bien, pero yo soy venezolano, soy sanfelipeño, yaracuyano y no sé nada de la comunidad de Madrid, tampoco sé del estado de Barcelona, o sea, no sé nada. De broma sé que existe España y ni siquiera se llama España, o sea, se llama Reino de España, imagínense. Entonces todas esas cosas, las voy a estar tratando de aquí, voy a tratar de ver cómo hago para poder que ustedes puedan ganarse la vida haciendo encuestas o qué sé yo. Yo simplemente les explico cómo se hacen las encuestas de una página por ahí, etcétera, y les digo hagan esto o aquello. Pero ustedes son los últimos que tienen que decidir. A lo mejor puede ser que les explique un VPN, un proxy o qué sé yo. También en otro lado es que voy a explicar una que otra página también para que ustedes puedan ganar dinero extra. Por ejemplo, aquí abajo, en esta parte de aquí abajo, tengo una publicidad que esa se muestra acá a cierto tiempo. Ustedes pueden ver, parece una raya, una raya azul, de donde la gente está en una publicidad, eso ahí también se está ganando dinero. Es poco, porque no es mucho. Es poco, pero seguro, diría yo. Hay páginas que recuerdo yo que hubo una página que a mí me dejaba todos los diciembre, me dejaba unos 20 dólares y era más o menos así. Y era desde enero hasta diciembre y en diciembre ya lo que hacía era cobrar y me llegaba la plata y yo, bueno, me la disfrutaba en diciembre. Pero bueno, esa página como que se ropa. Entonces ahora voy a estar explicando un poco, porque por lo visto veo que la mayoría de los personajes que están aquí son extranjeros, son de sus respectivos países. Por ejemplo, este que tiene los lentes y que gana 3.000 dólares, eso es medio falso, más falso que él, porque ese más falso, más falso que él. O sea, se puede ganar 3.000 dólares, pero como lo está diciendo, no. Y básicamente la mayoría de los videos, cuando yo lo vi, cuando yo le vi el video a él, él hablaba simplemente, oye, mira, este, yo, este, suscríbete, dale like, coméntalo. Y hasta te lo ponen en texto así grande para que tú te suscribas, o sea, suscríbete, porque quiero que te suscribas. O sea, no quiero que veas el video, ya, suscríbete. Necesito suscriptores, porque si no, no vivo. O sea, hay 156.000 personas han visto y el video tiene 9.000. Hay personas que si es verdad, el dinero fácil no existe, el dinero fácil prácticamente, el dinero se hace fácil cuando tú ya sabes hacer el trabajo. Si no lo sabes hacer, pues no es fácil. Porque si fuera fácil, cualquiera lo hace. Hay aplicaciones que pagan ciertamente, hasta el momento no tengo ninguna, por ahí estoy probando unas dos, si no me recuerdo. No, mentira, una sola creo yo. Si una sola nada más, la estoy probando para ver si pagan. Cuando pagan, yo les aviso. Entonces, esto va a ir progresivo. O sea, yo empiezo hoy y yo a lo mejor semanalmente les publico algo de eso, de esa página, cómo voy y todas estas cosas. A lo mejor una con inversión y bueno, y así vamos, voy poco a poco. Como les digo, las pruebas de pago las voy a hacer en vivo. No van a ser cosas de que, ah, yo lo hice. Este, como a mí me salía aquí. Y demuestro una prueba de pago para que ustedes vean. Una prueba casi que medio falsa. Porque hay gente que aquí, bueno, yo no sé. Habrá gente que sí, es verdad. Este que gana 500 dólares, este que gana 3 mil, o este que gana 100, o qué sé yo. No sé. Hay gente que sí, hay veces que sí dice una verdad, dice que es mentira. Pero, como les digo, o sea, la condición de cada persona en diferentes países no es igual. Por lo menos aquí, yo en Venezuela, yo no puedo ganar igual que ganan ellos. Porque ellos tienen, claro, ellos se meten en sus, ellos son españoles, por ejemplo. Y se meten en un panel de encuestas del mismo país de ellos. Y, por supuesto, para ellos es fácil. Pero para uno, el venezolano que se cree meter en esa página, no es fácil. No es fácil. Y otra cosa, para terminar, es sobre esta tipa que dice ganar dinero por encuestas, por internet, toda la verdad. Ahí habla un poco de estupideces. Que yo dije, o sea, esta tipa ni siquiera está informada. Debería, me debería informarse por lo menos, debería tener algo, por lo menos una base para poder hablar. Porque es que ni siquiera sabe hablar de ese tema. Porque hasta el momento yo gano dinero haciendo encuestas. Ella, bueno, a lo mejor se le ha ido, no sé, un tornillo por ahí, broma. Y eso es que, bueno, a mí me hace falta. A ella no le hace falta. Pero entonces, hay que informarse antes de decir, oye, no se puede. Por lo menos si sea un dólar que tú saques, es bien. Ya, a partir de ahí, ya tú tienes que investigar. Porque aquí la cosa no es que yo les diga las cosas todo. Esto hay que investigarlo. Hay que informarse. Porque esto no es que una persona les va a decir todo. No, prácticamente, como se los digo, porque te pueden ganar mucho dinero aquí. Hay muchas personas que pagan. Y hasta yo mismo he visto que hay personas que pagan hasta, bueno, pues 100 dólares para que por lo menos les enseñen a ganar. 1000 dólares a mes. Porque es que yo los he visto. Si es verdad, se puede ganar hasta 1000 dólares en encuestas. Yo, por lo menos, yo ganaba aproximadamente unos 300. Ahorita no estoy ganando ni 300. Ahorita lo que gano son como 60. Ahí es mucho. Pero bueno, ahí voy variando. Hay meses que se gano 30. Hay veces que gano 60. Hay veces que gano 200, 150. O sea, lo mío es variante. Porque estoy en Venezuela. La conexión de Cantabé es una mierda. Me tiene todo jodido. Y entonces no puedo, actualmente no puedo hacer encuestas como antiguamente las hacía. Antiguamente las hacía muy relajadas. Ahorita es un huevo pelado. Esto no era era para avisarles de que voy a estar subiendo videos frecuentemente durante la semana. Y a lo mejor voy a ir respondiendo una que otra pregunta. Y así, pues, me voy guiando más o menos con lo que ustedes dejen en los comentarios. Si ustedes me dejan un comentario, yo lo veo y lo respondo. Yo estoy siempre metido más en YouTube que en cualquier otra cosa. Hay gente que me ha inscrito en el Facebook. Me han buscado hasta en el Instagram. Me ha inscrito hasta en el Gmail. No me escriban. Déjenlo en los comentarios. Ustedes me dejan en el comentario la pregunta que ustedes quieran y yo se lo respondo. ¿Va a tardar? Voy a tratar, como se los dije. Voy a tratar de no tardar tanto. De hacerles la respuesta. Porque a esos temas hacen una pregunta que a veces digo, coño, esto yo lo iba a hacer yo en un video explicándolo. Pero no lo he hecho por lo mismo. Este año nuevo, 2021, voy a tratar de actualizar todo lo que he hecho yo el año pasado. Porque todo eso que hizo, todo lo que hice yo el año pasado es viejo. Y este año vienen cosas nuevas. Porque casi toda la mayoría se ha actualizado. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!